Hola que tal chicos, este video es patrocinado por tu mamá, la señora que paga el internet, ayuda en la casa hijo de puta notificación de youtube, ojalá fuera del partner porque lo sigo esperando hijo de puta no se cuanto tiempo llevo esperando el partner, vamos a investigar un poquito mas esta zona chicos porque pues como sabran en el episodio anterior peleamos contra el, que peleamos en serio no me acuerdo ah con el twin dragon, basicamente abusaron de mi sexualmente hablando porque el twin dragon nos jodio dos veces el como se llama, no se si no dos veces en pocas palabras y chicos voy a dejar esto grabadito antes de dormirme porque pues mañana tengo que trabajar lo de siempre esclavo en peor, siempre tiene que trabajar y pues tengo que dejarles un video preparadito para que ustedes disfruten en serio como maldita sea llegué aquí, ya me di cuenta como llegué a esta zona no se como llegué a este boss, para serles sinceros, lo bueno es que tenemos la habilidad de mover cajitas somos unos poderosos hombres de bien y toda esa mierda pero bueno, acaba de llegarme una notificación de youtube diciendo como subieron mis estadísticas últimamente muchas gracias chicos, alcanzamos los 3500 suscriptores aunque no estoy muy emocionado de decir algo así, wow dios santo, son los mejores, si son los mejores chicos el problema es que youtube en cualquier momento va a dar de decir que ustedes son una clase de bots o que no se, venden drogas o algo así, porque youtube se pasa por los huevos que haya juntado una cantidad determinada de suscriptores y lo que hace es quitarme, de repente a veces tengo 10 o 15 o hasta 20 suscriptores menos de la nada y siempre me he preguntado el por qué, pero pues ni lo que se puede hacer, así que yo en secreto lo típico lo típico para poder sacar estas tristezas, puta madre no voy a llegar verdad cuando uno es pro pues si lo logra y lo malo es que hay un puto guardián allá de puto veneno que ya meten hasta la polla porque nos están haciendo un daño lo malo es que no podemos golpear desde abajo al hijo de la gran puta puta madre, me voy a ir a la mierda porque no veo ninguna motivación para poder avanzar por aquí y como descubrí esta entrada secreta no, 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 puta madre casi llegaba, puta madre que hay unos hongos aluginógenos vamos a poder drogarnos pero no, Nathan no es ese tipo de personajes puta madre, me acabo de cagar chicos, bastante mal porque llegamos pero me voy a morir verdad del veneno, no me mato el veneno lo bueno es que hay un MP, para que quiero MP, en serio yo quiero HP porque no nos dan un poquito de HP, mi personaje que no ven que está sangrando hasta del ano está sangrando un poco el pobre joven y ustedes desgraciados que me siguen dropeando enemigos frente a frente para que me rompan bien sabrosamente el ano voy a tratar de recuperar vida, lo malo es que aquí también hay unos aluginógenos que nos pueden asesinar a la primera, voy a tratar de regresar a la zona donde va a ser imposible verdad para mi llegar podría intentarlo pero no, voy a entrar un poquito con cuidado chicas porque me pueden asesinar a la primera, así que voy a ver si es donde hay un save point para ir un poquito más tranquilito lo malo es que estas, Mike Hunt y Micosis tienen pinche y esonguito básicamente para que te frieguen, no, me van a matar, lo tengo de primera mano así que voy a tratar de subir por esta parte y tratar de ignorar a estos enemigos voy a tener que ignorar completamente a los guardias porque como me causan veneno me están causando bastante daño y voy a batallar mucho en asesinarlos voy rápidamente a recuperar vida, si es que no me matan también los fantasmas porque los fantasmas también son unos malditos hijos de puta, bueno los espectros bueno chicos continuando con el tema ese de que me llegó una notificación de youtube bastante graciosa que me hice las estadísticas de como subió mi canal que en esta semana tuve una cantidad de compartidas y todo eso y aquí viene el detalle chicos, abajo me viene un tipo mensaje spam de que se unen, como se les llama, no me acuerdo, embajadores, algo así embajadores de otros países van a sacar unos videos respecto al, como se llama contra el odio y contra la, no se, contra, que más chicos, no me acuerdo era la violencia y también contra la xenofobia y pues chicos, aquí viene lo gracioso, muchos de los videos de youtube tristemente están basados en xenofobia y en odio muchos de los videos cómicos entre comillas porque hay bastante humor negro en youtube lo malo es que no pueden censurar eso chicos, ahí van ahí están empujando la caja mostrando que realmente se puede mover la caja con el poder de su brazo pero van a sacar un montón de videos de ese estilo chicos no se me hace nada malo pero te lo ponen como si oh dios santo van a ser la octava maravilla del universo y muchas veces esos videos son tan normalitos a que te refieres con normalitos, en peor el problema aquí chicos es que muchos de los videos, déjenme ver hacia donde voy porque estoy viendo debería ir hacia donde, voy a buscar a ver donde puedo empujar unas cajitas porque pues quiero llegar a diferentes zonas del castillo pero muchos de esos videos chicos y muchos de los youtubers grandes quieran o no, hay muchos chistes de otra índole de racismo y bueno, incitan al odio y todo eso, o sea y la xenofobia no falta pero son chistes negros y mucha gente entiende el humor negro pero hay demasiada gente que no lo entiende que, ay no, es que me estás dañando en el corazoncito hay demasiado humor negro en youtube en youtube muchas de la gente que sube rápidamente es por el humor negro quieran o no, ay en peor pero él tenía un buen humor y todo eso hay gente que si lo hace chicos pero la mayoría es por humor negro la verdad yo tengo bastante humor negro y todos lo toman bastante bien la gente que me sigue en el canal y lo entiende perfectamente me alegra porque son personas que dicen por dios, en peor acaba de ser un chiste tan asquerosamente malo pero es un desgraciado pero aún así lo quiero porque el hijo de puta no se pasó pero hay unos cabronazos que si se pasan que dices, dios santo, este men deberían quemarlo vivo no se, un tal Logan Paul y haciendo barbaridades porque hay sucubos acá creo que ya cambiaron los enemigos de ciertas zonas ya ven lo que pasó al principio de año con el personaje este que fue a Japón y hizo sus estupideces y que casi, no se, creo que en Japón empezaron a ver muy mal a los youtubers debido a la incidencia de este joven en estas tierras niponas y pues, en algunos casos algunos youtubers que han viajado incluso en los aeropuertos les preguntan si son youtubers o algo por el estilo porque no es tanto que los vayan a tratar un poco diferentes sino que quieren saber a qué se van a tener con este tipo de personajes por ejemplo, ustedes saben que los japoneses son bastante, no racistas sino que son muy, ¿cómo lo explico? para hacerlo sencillito son únicos en ese aspecto no sé, el puto gaiji no encaja en esta sociedad de mierda así que pues, no están a nuestro nivel bueno, mucha gente lo entiende así hay otras personas que no pero, son muy propios los japoneses ustedes lo saben y ese tipo de humor o ese tipo de actitudes pues, se ve muy mal porque dicen, este puto gaijin y algunas veces que sí lo entienden que dicen, no, pues, está bien el gaijin o el extranjero no entiende nuestra cultura y se entiende perfectamente pero, muchas veces este tipo de personajes que ya hablamos en ese momento esto es un forest armor parece que esto es un una puta hydra porque nos tira y también hay unos imps aquí creo que ya cambió completamente todo el escenario de enemigos que hay aquí, chicos quisiera conseguir las potis otra vez para poder avanzar y, pues, como les digo, chicos ese tipo de videos y lo peor del caso es que esta clase de personas como el suso dicho van a hacer ese tipo de videos estoy seguro que van a hacer no, no hay que incitar al odio hay que ir por las buenas todo eso y, la verdad, chicos te quedas como que ya no te queda hablar de ello te quedas pensando así que deberían hacer otro tipo de temas hay algunos youtubers que está bien que vayan a hacer este tipo de contenido y van a ser bastante agradables de ver incluso lo podrían ver ustedes pero, siempre tengan su propio criterio de decir este tipo siempre ha ido por el camino recto entre comillas yo, por ejemplo, estoy hablando que hago bastante humor negro y soy un desgraciado por eso, realmente y se ríen lo peor de la casa es que mucha gente se ríe pero, lo único que nos queda es reírnos de las desgracias de otro porque nos pasan puras mierdas, chicos y ustedes, tú saben toda la gente nos pasan mierdas y la única forma de sobrevivir es riéndose de otras cosas para poder distraerte un poco ahorita las elecciones que van a estar bien buenas aquí en mi país ahorita van a empezar los dinosaurios putazos y van a empezar el Thundercat acá defendiéndose y esas mierdas ahorita cuando estamos los debates estamos a un mes exactamente casi de las elecciones que debería ser vacaciones o algo así pero no nos dan ni mierda que se puede ir por abajo en serio parece que se puede ir por abajo pero bueno chicos y me dio bastante risa porque también bueno ya me desvió bastante del tema que debería estar hablando de este peor que estás hablando te pueden dar un ban del canal pues hay una posibilidad de que sí a ver maldita sed donde estoy o sea abajo según hay una entrada una habitación secreta debería haber una habitación secreta por esta zona pero no la encuentro hay otro punto ahí lo bueno es que estamos leveleando aquí según el siguiente jefe creo que es la muerte la muerte encabronada que siempre nos hace un daño bestial normalmente creo que esta muerte es la que tiene peor diseño en cuanto a mi persona bueno lo que yo pienso la muerte parece un bufón de la corte en vez de parecer una muerte una la reaper típica bueno la dead de castellania parece más que nada un chiste con con sus zapatitos mágicos en serio no encuentro la habitación secreta ahí estaba la habitación secreta maldita sea ya la encontré pero como le hice para subir ahí arriba en serio buena pregunta como estaba ahí arriba en serio chicos creo que tengo que darle la vuelta otra vez bueno en peor pero yo no quiero verte dándole la vuelta de nuevo pues lo vas a tener que ver chicos no te queda de otra porque quieres ver esta mierda pero está bien buena esta mierda y en peor no deberías estar hablando de estos temas y la verdad no deberías estar hablando de estos temas pero se me hizo bastante curioso el ver ese mensaje que me envió tipo spam youtube y pues ya 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 me desahogé poquito y todas esas mierdas y pues al que me preguntó sobre persona es cierto chicos se me borró la puta parcial de persona 3 estoy llorando en secreto y por cierto es cierto y lo más importante chicos que quería hablar con ustedes ya viene el E3 y a mi el E3 últimamente no se me ha hecho tan wow como he estado bastante ocupado últimamente bueno yo he estado bastante ocupado últimamente así que no me da tiempo de disfrutar la belleza que es el E3 y ver las conferencias y gritar como una perra Dios santo vamos a creer este juego Dios si yo quisiera ese tipo de cosas pero pues hay demasiado trabajo y no no se puede hacer no se puede disfrutar el E3 como se debe estar en la en puto Twitch esperando a que saquen algo nuevo alguien peor debe hacer algo en Twitch la verdad no tengo tantos suscriptores chicos bueno tengamos unos 20.000 yo creo voy a empezar a hacer directos en Twitch sin mostrar el rostro ya lo dije como va pero cuando vas a mostrar tu rostro si ya me lo preguntaron otra vez a los 100.000 suscriptores chicos van 3.500 todavía nos faltan un puta maderal así que a darle yo pensé que iba a decir el número no el número no se dice porque pues viene el chamuco ah ya vi porque no puedo llegar no me cago en la puta bueno vamos de regreso ya vamos a otra zona del castillo lo siento no ahí no hay nada no puedo coger absolutamente nada vamos a tener que viajar a otra zona vamos a ver si podemos ir por esta parte inferior porque debe haber un objeto escondido o algo así porque aquí hay bastantes cositas me molesta traer las daguitas porque son una completa mierda y chicos también ya vienen las conferencias del E3 a lo que quería también hablar de un tema muy importante un level up muy bueno mucha gente ahorita está bastante jipeada tiene el hype al tope porque van a sacar un nuevo juego de no se de tu franquicia favorita y en algunos casos hay filtraciones de los nuevos juegos y mucha gente ay se filtró esto que emoción que imbécilos de las compañías se les filtró esto chicos muchas veces las compañías nada más filtran contenido para que tu te empieces a a deschochar y decir dios santo van a sacar este juego y te haces una paja doble así a dos manos para que empieces con el puto hype y vayas directamente y hagas una una como se llama una preventa una precompra básicamente apartar un puto juego que ni siquiera ha salido y no tiene ni fecha de salida creo que final fantasy 7 no tiene fecha de salida de momento y hay gente que lo juega y lo aparto en gamers osea gamers también se bueno las tiendas de videojuegos se maman osea el juego ni siquiera tiene una fecha confirmada de que vaya a salir y ya lo están reservalo rápido porque si no se acaban las unidades porque luego se acaban y muerte a todos y yo tenía muchas malas experiencias con ello chicos y como mi recomendación especial no hagan preventa de juegos no hagan precompra realmente osea precompra porque realmente estás comprando el juego sin siquiera haber salido bueno a lo que voy chicos no hagan las precompras por ejemplo con un pokemon me paso creo que fue con el pokemon black que yo esperaba que me dieran una figurita de pokemon en gamers y que creen me dieron un penesote bien grueso me mandaron al demonio que según porque me había pasado un día de la fecha y resulta esta es una historia bastante interesante que bueno que me estoy acordando ahorita para pasar el rato yo fui a pre como se va a hacer la preventa bueno la precompra del pokemon yo di como creo como 150 pesos mexicanos alrededor de 10 dólares creo que no me acuerdo exactamente cuanto di pero yo quería el pokemon ah no ya me acordé pagué completamente todo el pokemon black 2 el 12cito donde salía vamos a ver si donde voy voy a ver el teleporter a ver si a donde puedo teletransportarme para viajar rápido voy a ir hacia esa zona ya estoy viendo chicos que estoy ubicándome más o menos estoy jugando pero también quiero quiero concentrarme hacia donde voy voy a ver si puedo no no puedo grabar en esa zona así que vamos a tener que vamos a tener que viajar a otro lado pero bueno fui a hacer la la precompra o el apartado del juego no aparten los juegos por cierto lo repito 5 veces más porque pues a veces hay gente que no le queda muy bien claro pero en serio chicos no hagan la precompra o la o el apartado del juego no se van a acabar las unidades chicos es imposible que se acaben las putas unidades tendría que ser un juego muy muy raro y muy difícil de conseguir y la verdad difícilmente va a pasar eso así que no hagan nunca ese tipo de cosas bueno a lo que continuamos con el puto black 2 el juego yo lo fui a reservar creo que 4 días o 5 días antes porque pues quería el black y pues estaba bastante hypeado porque estuve jugando el 1 ay porque no juegas el 1 y tenía ganas de jugarlo la verdad que va pasando fui y hice la precompra pagué completamente el juego pagué creo que costaba como 800 900 pesos mexicanos vendría siendo como 50 dólares o algo así lo fui lo aparté y todo y pues ya me tocó por cierto había un creo que era un encargado gerente que era un completo imbécil me acuerdo que se llamaba Guillermo o Ernesto o algo así no me acuerdo exactamente como se llamaba el desgraciado pero tenía un nombre Wilson ya me acordé se llamaba William el desgraciado o sea todavía el americano era era norteamericano el hijo de puta William y pues ya vas a empezar con tus mensajes racistas verdad peor pues tenía cara de hasta lopitecus porque el hijo de puta estaba bien ojete pero el hijo de puta bueno a lo que continuamos le hice la precompra y pues según él me iban a dar una figurita o me iban a dar algo por apartar el juego de pokemon y yo haga huevo voy a tener algo de pokemon que va pasando creo que estoy regresando a zonas donde no debería estar aquí si vamos a ir a las sewers yo creo estoy regresando si estoy regresando bastante a zonas que no deberían estar pero veo que hay cajitas por acá en peor todo este episodio es una mierda porque realmente nada más te la estás pasando platicando pues aquí debería ser un tipo blog en algún momento chicos quiero hacer un blog por esa misma razón porque me gusta hablar y hablar y hablar si se habrán dado cuenta pero no nunca me he dado cuenta que no te calles hijo de puta bueno a lo que continuo el desgraciado este el día que salió el pokemon yo fui bien feliz bajo mi cara de imbécil al final salió pokemon damelo puto damelo quiero jugarlo y ya estaba super a tope a punto de chorrear al pobre hombre maldito esqueleto en atleta casi me pega ya estaba a punto de chorrear al pobre hombre y que va pasando llego y estaba otro muchacho atendiendo y yo feliz recibí el juego y a todo y me dije oye no me va a estar algo especial por haber comprado la figura y ahí fue como se me va a comprar el juego mucho antes me dijo si ya estaba preparándome el juego de estar preparando dos figuritas de pokemon era el creo que era pikachu y también venía oshawott creo que venía y también como te llamas desgraciado el chest pink creo que se llama chest pink bueno ya me estaba preparando las figuritas y sale el encargado ese cara de imbécil el tal william el william ese wex ese imbécil va saliendo y dice no no le des las figuras y yo me quedo con la cara de porque desgraciado dame las putas figuras no es que hizo la precompra cinco días antes y que y que con eso no aplica porque porque no y yo puta madre me cago en la puta dame las putas figuras no me las dio que hizo el hijo de perra eso si trae una muchachita ahí en esa zona trabajando con el básicamente la la muchacha que quiere quedar con el bien con el jefe ay pero ya estás incitando mierdas de estás levantando falsos no no estaba levantando falsos chicos acaban de salir del cuarto como del servicio después de de lamerse las bocas porque realmente se estaban lamiendo entre comillas pero bueno y este hijo de puta se apartó varias figurillas y las agarró como si las hubiera se las hubiera comprado las hubiera ganado y eso pasa en muchas tiendas chicos ustedes a veces cuando van a hacer una precompra de un juego o algo un apartado lo apartan en su tienda favorita por ejemplo gamers o gameplan creo que hay en otra ciudad o gamespot esa es una página de internet GameStop perdón maldita sea como en Estados Unidos que normalmente creo que en Tijuana hay una no me acuerdo la verdad no lo recuerdo pero bueno vas a tu tienda y en GameStop mínimo te hacen un poquito de te ponen más atención porque son un poquito más exigentes con sus empleados pero la tienda de gamers me escupieron en la cara básicamente con sus empleados este empleado se guardó los juegos bueno los personajes para él lo recuerdo perfectamente porque ay llévate dos a la muchacha que es la que estaba trabajando y le dio dos figuritas y yo pero pero que haces hijo de puta dame la puta figura me pertenece no se la voy a dar a ella en pocas palabras y el punto es que me quejé con gamers se hizo una queja típica formal por correo electrónico donde dicen ya quejate te estamos escuchando puta madre me regresa la misma mierda en peor creo que tu vida está haciendo un poco mierda ya sé chicos pero es que no sé a dónde ir no sé a dónde ir chicos estoy viendo cuáles son las posibilidades hacia dónde putas madres puedo ir puedo subir la torre y creo que hay una cajita de esa zona si voy a la torre chicos pero necesito ir desde dónde desde el teleporter vamos a ver si puedo llegar hasta una zona específica bueno este vídeo voy a hacer un poquito más largo yo creo unos 34 minutos o algo así unos 35 porque pues estoy perdiendo bastante tiempo platicando con ustedes pues este muchacho sí sí recuerdo que había guardado las figuras porque en muchas tiendas de videojuegos los empleados como saben que a veces tienen la ventaja de poder conseguir un juego antes o no sé obtenerla el premio de regalo o si sobran a veces se los dan a los empleados y a veces no te entregan nada para ellos llevarse cierta cantidad no en todas las tiendas hay algunos jefes que sí son bastante exigentes pero muchas veces pasa eso chicos y la verdad sí te deprime poco a mí yo la verdad me deprimí un poco y me emputé bastante ese día tiré bastante rajíe completamente era para matar al desgraciado este pero bueno no importa me quejé y nunca me contestaron nunca me contestaron en la tienda lo que supe después es que este muchacho lo igual lo despidieron lo cacharon allá platico follando con su con su amiga la muchacha esta de las que les estoy platicando y pues lo despidieron al encargado y pusieron otro muchacho que es bastante agradable va a decir ay un peor le estás incitando al odio pero pues digo algo se llama la xenofobia y al asco pero no muchachos era un gordito bastante agradable siempre está en las tiendas y siempre te apoya en todo vas tú y va de puta madre te atiende siempre te dice hey quieres checar esto lo que quieras mijo si quieres una chupada te la doy aquí mismo así de buena onda es el muchacho excelente es el encargado de momento excelente trabajo hace él la verdad mis respetos para ese hombre y ese tipo si te hace válido todo tipo de preventas y precompras y apartados y esas mierdas fue una mala experiencia y no debería estarme quejando pero aquí viene el hecho chicos muchas veces y con los últimos juegos que han sacado ya no están saliendo por ejemplo ya no te dan figuritas ni nada de regalo cuando haces una preventa bueno una precompra o un apartado de un juego porque según ya va a salir y porque te estás excitado porque en el E3 te acaban de decir que va a salir no sé Bloodborne 2 y tú oh por dios dame shut up and take my fucking money y tú oh si voy a darle todo el dinero y al final no te dan ni puta madre lo que me acuerdo chicos fui a comprar Final Fantasy el 15 me dieron la edición esta me gustaba la plaquita la que era de la cajita metalizada que venía algo me dieron un puto llavero que decía Final Fantasy 15 chicos parece que lo hicieron no sé en el tianguis así de culero estaba el puto mierda ese y también emocionado luego le hice una un apartado y pues toma tu puta mierda aquí está tu regalo una puta plaquita no le digo que no está fea está genial pero pues yo esperaba no sé dame una puta poción o dame una carta o algo que se vea que se vea genial no esa puta mierda que me dieron pero bueno soy feliz la traigo bueno no la traigo de llavero la barnicé para que no se vea a ser fea pero si trae el logo de Final Fantasy 15 y toda esa mierda pero entienden como sufro por dentro algo así por el estilo pero saben a que me refiero y pues así chicos esa es mi triste historia con las tiendas de gamers aquí últimamente ya no compro en gamers compro pero compro con el muchacho este en la tienda específica donde él exactamente trabaja hay varias tiendas aquí en donde vivo pero pues nada más voy a esa que está en el puro centro de la ciudad que es bastante agradable bueno casi todas las tiendas de videojuegos últimamente están en el centro de la ciudad porque pues ni modo que vayan hasta la puta madre a buscar juegos bueno si hay unas ciudades que tienes que ir hasta la puta madre a buscar un juego aquí hay un punto punto ah si si podemos subir por arriba bueno subir por arriba ese pleonasmo en peor que te pasa cabrón es que es que no he dormido chicos ya me voy a ir a dormir ahorita porque pues tengo que descansar tengo que ir a trabajar todavía el esclavo de en peor yo creo que el jueves va a haber Dark Souls voy a empezar a trabajar en ese video porque no he hecho absolutamente nada con ese de Dark Souls y aparte no del video de Dracula o el de Leon Belmont les dije que decidieran chicos pero estaba pensando si hago el puro Dracula ya tengo que hablar sobre toda la cronología de Dark de como se llama de Castlevania porque valga la redundancia Dracula enfoca todo lo que es Castlevania podría hablar de él en fin pero pues es al gusto y Leon Belmont pues puta madre pura mierda estoy encontrando este episodio se va a llamar platicando con el peor y viajando por el castillo visitando la gran arquitectura que tiene esta mierda de castillo porque pues yo no sé Dracula de donde saca tanto dinero para poder pero el peor el caos es que forja el castillo si 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 ustedes no saben que Dracula tenía un montón de dinero en esa época le llovían los billetes al hijo de la gran perra o sea billetes miles y miles de dólares al cabrón le llovían todos los días y pues ustedes saben que millones igual a zorritas guapas y pues porque creen que traía a unas buenas perras como Carmilla por ejemplo que la acaba de revivir pues ese estilo también en Shaft cuenta como prostituta porque pues está horrible el desgraciado y pues en fin chicos y pues si a ustedes les sucedió algo similar como lo mío déjenlo en comentarios me gustaría leerlo porque quiero saber si no soy el único imbécil que le están viendo la cara de estúpido en las tiendas cuando es una precompra o bueno un apartado de algún videojuego que posiblemente no porque a todos los muchachos hombres jóvenes y toda esta mierda conozco a mucha gente que también le ha pasado pero me gustaría saberlo de su de antemano de ustedes o sea mi público en general de cuantas mierdas les han tocado a ustedes porque estoy seguro que a ustedes también les tocaron unas cuantas mierdas porque así es la puta vida y es cruel y bastarda y puras cosas triste pero en fin chicos así es la vida como dirían muchos pero en serio chicos si les quita las ganas no hagan apartados de juegos por ejemplo ahorita que viene el E3 todos los juegos van a estar a tope van a empezar los memes los toda la mierda los memes van a ser los mejores así que preparad esas risas y esas caras de felicidad porque va a haber un montón de momazos pero aquí viene un detalle importante chicos mucha gente piensa que las filtraciones suceden porque se le pasan o sea a un programador o se le pasa a un creador del juego o algo y no chicos normalmente las filtraciones son hechas para que ustedes se hypeen completamente y digan voy a hacer el apartado del juego y el juego sale dentro de 20 años por ejemplo Final Fantasy XV va a salir para el 2022 y es que no hacen la estupidez de sacarlo en el 2019 el capítulo 1 que ya no va a parecer un Final Fantasy VII va a parecer un juego episodico que vas a tener que comprar que va a costar 14 o 15 dólares cada puto episodio y ahí te vas a sacar la paja a media mano o sea yo entiendo que tiene que mejorar el juego ojalá no lo hubieran tocado modificándole tantas cosas pero pues si quiere venderse al público de hoy en día entre comillas tiene que hacerlo al estilo Final Fantasy XV que no estaría mal chicos no me molesta Final Fantasy XV me parece un buen juego ay pero es una mierda de juego pues para todo el desarrollo que tuvo chicos la verdad se puede catalogar como un juego aceptable porque he visto unos juegos que te dan un cáncer Final Fantasy III aunque 13-2 y 13-3 estuvieron bastante bien chicos ya nadie quiso tocar ese ese pequeño cáncer me caigo sobreviví así que eso es un win así que me cago en la a ver en peor que te pasa es que como lo he dormido chicos no hay habilidades especiales en en peor y pues está manqueando bastante porque pero en peor siempre ha sido un manco para jugar Castlevania si pero es que es que las voces chicos en serio no se hacia donde ir voy a tener que buscar exactamente en el castillo voy a tener que hacer voy a grabar y voy a ver hacia donde voy a ir para el siguiente episodio porque no puedo tenerlos como como unos drogadictos aquí unos junkies esperando que este imbécil haga algo especial que digas ay cabrón al fin se movió este hijo de puta de la misma zona esta maldita armadura de eléctrica que no se que tiene que hace ahí esperándome quiero subir hija de puta gracias gracias jesús ahora si poti cabrón poti para que le eche 10 varos el yantrax también todos los que le echen monedas es cierto chicos cuando digan la palabra poti en un castlevania tienen que agarrar agarran un bote un bote en serio un bote de esos de mermelada o donde haga una alcancía pongan un billete bueno un billete no una moneda de 10 pesos cada vez que diga poti chicos al final del año van a tener suficiente para comprarse una nintendo switch una pc 4 o una prostituta lo que ustedes quieran comprar osea van a poder sacar hasta la pelicula de esta mierda pero ya ya quiero ver el e3 chicos quiero ver que hay estoy esperando uno que otro juego no estoy muy hypeado la verdad no quiero que salga este juego la verdad no yo sigo esperando hollowed night para la nintendo switch porque en mi pc no lo agarra hay en peor pero lo vas a subir no chicos no creo que lo suba no tengo capturadora para la nintendo switch si ven la mierda de ordenador que te subí hasta acá para nada chicos hijo ay no puede ser no se que hacer chicos perdón no se que hacer chicos la verdad no se hacia donde ir estoy atascado ay papá atascado donde te atascas en peor podría regresar no es que es imbécil hacer eso en serio no se hacia donde ir chicos podría bajar pero es inútil también hay una zona que podría llegar pero tampoco es una posibilidad de ir hacia algún lado voy a tener que buscar exactamente hacia donde ir chicos este episodio básicamente fue entrenar levelear un poco y conseguir todas las incrementos de hp y charlar con ustedes porque a veces me gustaría hacer tipo vlogs pero no se no se si les vaya a gustar o algo poner nada mas la imagen de en peor la que tengo la del trono y ya y a la mierda y subir nada mas hablando 20 minutos de un tema no se si les interese si les interese chicos dejen un comentario no se que les gusta hablar un tema en especifico oye en peor que piensas este juego no se pokemon vuelve a la vida 5 el regreso de ash que no era puto la thunder armor ah no era el boss el enemigo pensaba que me habían dado un objeto llamado thunder armor ya me había emocionado ya iba a tirar los calzones por la ventana iba a decir ah y salí corriendo y desnudándome poco a poco voy a empezar a correr de estos enemigos porque no quiero que me maten no 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 a ver por aquí no puede ser no por aquí no puede ser porque pues tampoco no hay nada el thunder demon que también viene por acá abajo viene a fregar porque pues les gusta checar vamos a bajar chicos rápidamente y pues como les digo chicos voy a empezar a subir video diario en estos mesecillos en vacaciones quiero que haya mas videos para que ustedes disfruten porque en vacaciones hay mucha gente que no sale de sus casas y yo los entiendo muchas veces no hay dinero para salir de vacaciones muchos no hay dinero para salir chicos pero en peor te fuiste de vacaciones hace un par de meses pues si pero pues como ustedes saben soy una perra del gobierno bueno ¿cuál perra de gobierno? perra del esclavismo total me la paso trabajando de sol a sol de día a día vamos a ver si puedo bajar por esta zona voy a ir de ultimo recurso a esta zona algo nuevecito porque nada mas voy a dar la vuelta lo bueno es que estamos incrementando nuestra cantidad de hp en peor pero en este entrenamiento queríamos que sufrieras como una perraca yo lo entiendo chicos yo se que quieren verme sufrir como una perraca pero pues a veces tienen que dar para recibir así que ahora tienen que dejar que yo domine la zona porque yo voy para esas zonas y yo creo que en el siguiente episodio chicos vamos a terminar Castlevania Castlevania Bloodstain vamos a terminar puede ir por arriba verdad si puede ir por arriba para atajar un poco de caminito pues Bloodstain yo creo que lo terminamos en el siguiente episodio creo que el ultimo nivel es este porque es el nivel 8 esta viendo los trofeos que te dan y creo que es el ultimo trofeo que te dan el de terminar el nivel 8 exitosamente hay unos logros bastante extraños que te dicen que sacrificas a tus personajes no se en que sentido se refiera no se si tenemos que ir a ciertas zonas donde bueno áreas ocultas tal vez haga videos chicos pero ultimamente he visto muchas vistas en Bloodstain y me he visto mas en Castlevania yo se que a todos les gusta Castlevania pero ustedes saben que el sucesor espiritual viene siendo Bloodstain o no se si también youtube no les este dando las notificaciones correspondientes porque me he dado cuenta que en Castlevania las notificaciones automáticas pero en Bloodstain y todo eso batallo un poquito mas en darles el nuevo contenido largate in por favor quiero pelear contra Karamila para serles sincero quiero hacerle entrar en razon de que este nabo esta grande y que no puede dominarlo porque soy un caballero de elevado nivel y no puede derrotarme de alguna forma chicos prepara esas nalgas porque pues también quiero hablar del E3 así que tal vez hable del E3 en ciertos aspectos lo que vaya viendo por el mesecillo también estaba viendo que a ver si hago un video de uno de los juegos mas caros de Steam que se me hace una estupidez 500 dolares por esa mierda en serio chicos en serio creo que es por aquí jamás estamos yendo por un buen camino y pues yo ya voy a terminar el video porque ya hemos media hora pero vamos a dejar a ver puta poison armor déjame en paz es lo malo las poison yo creo que son los enemigos mas castrosos del juego las poison armor porque hay demasiadas en el castillo todas te joden y tendré que usar una estrategia muy especifica para poder derrotarlas y un incremento de HP pero bueno vamos a tratar de buscar un save point para poder terminar el video tranquilitamente el level up muy bien eso si tan bastante experiencia pero pues como que estar aguantando el veneno y hay una posibilidad muy critica de morir de alguna forma me cago en la puta también debo usar como se llama las bueno otra habilidad porque esta no me está sirviendo la del pero voy a usar la del pene largo pues es bastante buena la piedra que hacía una mierda de objeto vamos a agarrarlo me cago en la puta una caca creo que nos da un poco más de defensa o brillamos cuando hacemos voy a tener que ver como funcionan las cartas chicos es que tengo todas las cartas pero no me acuerdo muy bien como funcionaban en algunas ah ya me acordé quiero usar la la flame sword porque se ve bastante genial y pues ustedes saben que lo genial es lo que pega en este canal putiquito 56 es bastante elevado la hp lo malo es que me están reventando el orto antes de poder llegar con la siguiente puta armor de mierda puta madre como estoy jugando con el teclado se me acaba de barrar el dedo me cago en la puta me cago en la puta me van a matar bueno traemos una poti así que si veo una situación que me puedan asesinar voy a tener que usar la poción rápidamente para poder salvar nuestro ano la canción está bastante genial chicos siempre se me gustó de los castellanes las grandes canciones que tienen pues había una forma de subir en esta plataforma aquí hay un ojo dos ojos tres ojos cuatro ojos una layer armor una armadura hecha de cuello pero pues no no funciona ya chicos chicos pues estoy deprimido todavía porque se me borró lo de persona 3 el persona 3 portable por lo que me preguntaron estaba jugando el persona 3 de la play stage de la playstation si la playstation portable básicamente de la psp porque la play 2 chicos no me gustó no se es cierto el portable es mucho más sencillo hasta cierto punto pero también es medio como que medio cancercillo porque medio cancercillo en peor porque le falta algo al 3 del play 2 también porque la cantidad de agregados que le dieron en el persona 3 eso es una una diferencia enorme en cuanto a la jugabilidad porque mucha gente dice no es mejor el persona 13 portable y pues entiendo por qué dicen eso bueno no debería ser más no debería ser mejor el juego pero si es mucho mejor más que nada porque en el 3 el fez es puro roleo y la verdad como que da mucha flojera en algunos aspectos y pues la verdad perezote y pues chicos voy a dejar el video por aquí llegamos media hora ay en peor no vimos nada queríamos ir a ver a la muerte pues en el siguiente video chicos ay en peor esto es para alargar la serie no chicos quería hablar con ustedes de esto que viene viene siendo el E3 tal vez hable de algunos juegos que vayan a salir porque hay algunas cosas que estoy esperando por ejemplo Kingdom Hearts 3 bueno Kingdom Hearts 3 lo estoy esperando bastante y va a salir Ralph Elde Demoledor pero no estoy seguro creo que vi una imagen o algo respecto que habla que va a salir las princesas del corazón otra vez ojalá pero pues que vayan a meter a la personaje esta la princesa que tiene cara de retras bueno la niña estúpida esta de ¿cómo se llama? de Ralph Elde Demoledor la niña esta de lentes tengo una pluma para los que piensen que es ese sonido es una plumita porque o sea está bien yo entiendo que es una princesa en el juego pero hoy no sé en la versión latinoamericana la dobló mariontonita de las nieves y habla como como si tuviera retraso mental no parece la chilindrina o algo más suena como si tuviera retraso mental y me apuras suena no sé ya sé ya estoy viejo es lo que podrían decir todos pero sí pero que estás viendo una película de niños sí pero es que Kingdom Hearts 3 y lo va a jugar y ando palote y toda esa mierda también hay otros juegos que quiero hablar chicos pero pues en el siguiente video vamos a hablar de ellos posiblemente IGA tal vez con un poco de suerte de un poquito de información ahí de Riddle of the Night no sé debería estar en el E3 IGA pues me gustó mucho el Bloodstained aunque parece un Megaman un Shoryuken varios juegos de la NES que está variadito pero IGA en mi corazón está bien pero me hubiera gustado más un Castlevania tipo del ¿cómo se llama? el 3 se parece al 3 pero parece un Megaman en ciertos aspectos así que eso no me gustó pero bueno chicos si les gustó el video ya saben apoyarme con un like suscríbete a mi canal si no estás suscrito sigue mis redes sociales tanto en Facebook como en Twitter chicos en la descripción están los links directos perdón por no estar tan directo últimamente en Twitter y en Facebook es que he estado bastante ocupado chicos últimamente tengo demasiado trabajo y ahorita estoy grabando súper rápido para dejarles el video e irme a trabajar porque ahorita lo tengo que renderizar son 3 horas en lo que duermo y ya me levanto y lo subo y ya a la mierda lo dejo subido y me largo al al esclavismo lugar al lugar donde donde varios negros me montan vaselina cerca de de mi de mi abertura anal y proceden al ya sabes que es un triste una triste noticia para mi porque siempre pasa chicos dale click a la campana que no se te olvide porque pues te llegan mis notificaciones y vas a decir guau en serio y bueno chicos en serio muchas gracias por los 3500 suscriptores ojalá sigamos subiendo en este canal ojalá YouTube no le de por quitarme 20 de putazo 100 porque a veces le da la puta loquera y quitarme 200 suscriptores pero bueno sin nada más chicos les hablo lo peor que tengan el 30 y nos vemos en el siguiente video chicos hasta pronto perdonen que haya sido un poco mierda el video pero conseguimos muchos y me la pasé muy bien hablando con ustedes chicos y otro déjenme en comentarios chicos si les gustaría que yo hiciera videos como tipo vlog hablando de un tema en específico me pueden dejar algún tema que quieren que hable en específico de no sé de algún juego de lo que ustedes quieran déjenme en comentarios chicos déjenme su opinión y tú que tienes miedo de comentar o algo nadie te va a atacar si te ataca le voy a dar un ban bien cabrón así que no te preocupes y el cabrón si tú publicas comentas algo y alguien un cabrón te quiere trolear yo voy y lo baneo al culero lo voy a banear lo voy a hacer ay pero te va a atacar y todo eso no hay pegs nos morimos todos juntos porque esto es un imperio y yo soy el emperador así que a la mierda hasta pronto chicos